Elegante, simpática y muy amable, así es Doña Emilce Miranda, la mamá de la Presidenta de la República, Laura Chinchilla. Nuestro ojo la captó fuera de camerinos y apenas vio en nuestro lente, no dudó amablemente en darnos una entrevista. Y atención, mucha atención, que Doña Emilce se sintió tan a gusto con los intrusos que nos confesó más de una. Hemos tenido que contenerlo realmente para no llorar, incluso ahora a la salida, cuando abrazamos a la hija y le dimos las últimas palabras, ¿verdad?, como padres. Ya empezó a decir, no, mejor mamita no llora, le dije a mi marido, hagámonos a un lado porque es mucha emoción contenida realmente, sí. Doña Emilce, elegantísima como siempre, cuéntenos de este traje, ¿dónde lo compró? ¿Se lo compró? ¿Se lo regalaron? Cuéntenos. Bueno, fíjense que este traje, sí, una amiga que importa telas, la señora Krista Sauter me regaló la tela y me lo confeccionó un diseñador, don Luis Acevedo, me lo confeccionó, fue hecho aquí. Hasta nos contó y nos reveló unas cuantas de la ropa de su nieto José María. Ojo, mucho ojo. ¿Y su nieto anda estrenando trajes, supongo? ¿Anda estrenando pantalón y camisa únicamente? ¿Cuál es el saco no? El saco se lo prestó un tío, porque comprarle un saco, este muchacho cada semana aumenta centímetros y todo, entonces, además no le gusta usar saco, entonces, no, esto no. Bueno, andar algo prestado dicen que es de buena suerte y a Doña Emilce le agradecemos su simpatía y por ser siempre tan amable y distinguida con los intrusos. Erika Morera, intrusos de la Palabra.